Amigos de Expreso y La Razón, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es En Corto, soy Daniel Ríos y comenzamos con la imagen del GAN, Gabriel García Márquez. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que el Estado solicitará un programa formal de condonación de adeudos para usuarios residenciales de la Comisión Federal de Electricidad, así como la aplicación de la tarifa de cobro más baja, tal y como ocurrió en Tabasco. Hago de su conocimiento que iniciaremos gestiones con el gobierno central para solicitar un programa de condonación de adeudos por el pago de luz de usuarios residenciales. Lo anterior tiene como antecedente la condonación de adeudos que la misma Comisión Federal de Electricidad autorizó en el Estado de Tabasco que benefició a cerca de medio millón de personas por un monto estimado en 11 mil millones de pesos. De la misma manera, solicitaremos a la Federación que en Tamaulipas, al igual que en Tabasco, se aplique la tarifa más baja del país con el propósito de apoyar la economía familiar en esta época de crisis sanitaria y económica. Lo haremos porque entendemos que no debe existir ningún tipo de diferencia entre las y los mexicanos. Tamaulipas, siendo el segundo Estado que más aporta a la Federación, tanto en impuestos como en generación de energía eléctrica, debe de tener alguna retribución del gobierno central. Que quede claro, lo único que nos motiva es el interés de apoyar a todas y cada una de las familias tamaulipecas que con tanto esfuerzo trabajan para aportar a Tamaulipas y a México. El gobernador indicó hoy, durante la reunión interestatal COVID-19, realizada en Monterrey, que Tamaulipas interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que invalide el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía el 15 de mayo pasado, el cual limita las fuentes de energías renovables, aumentando el costo de operación de centrales de energía eólica y solar. Mientras tanto, el Congreso de Tamaulipas exhortó al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, a que se atiendan a la brevedad las quejas de los tamaulipecos contra la Comisión Federal de Electricidad, por cobros excesivos. Al presentar el dictamen, el diputado Joaquín Antonio Hernández Correa, señaló que los mecanismos con los que se calculan las tarifas y que se encuentran regulados por la Ley de la Industria Eléctrica, no están siendo los óptimos ante los diversos panoramas económicos, sociales y de salud, mucho menos considerando el contexto de vulnerabilidad económica que viven las familias. La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó esta tarde que el Estado ya suma 267 fallecimientos a causa del COVID-19, además de 4.098 casos positivos acumulados. Según el reporte de esta tarde, por parte de la Autoridad Estatal, la lista de municipios con más contagios la encabeza Matamoros con 802, Reynosa suma 756 casos positivos, Tampico acumula 606, Ciudad Madero ha contabilizado 454, Nuevo Laredo 433, Ciudad Victoria suma 423, Altamira 221, Río Bravo 170 y El Mante contabiliza ya 87 casos positivos. 62 casos positivos, entre ellos un niño de 12 años de edad, se registraron hoy en la zona sur de Tamaulipas, siendo el peor día de lo que va de la pandemia. Trabajadores de la clínica 270 del IMSS Reynosa publicaron fotografías donde se puede observar el resguardo de cadáveres a bordo de un tráiler refrigerado. Aseguran que el hospital está trabajando al máximo de su capacidad, ante la constante llegada de nuevos pacientes. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, manifestó este viernes que la pandemia del coronavirus está acelerando y apuntó que estamos en una fase nueva y peligrosa. A partir de este viernes, los ambulantes de la playa Miramar pudieron vender su mercancía, pero solo a las personas que tengan reservación en hoteles o restaurantes. Los comerciantes se ubican en el camellón del Boulevard Costero, sin embargo, autoridades puntualizaron que la playa seguirá cerrada al resto de la población. Vendedores ambulantes y tianguistas confirmaron que desde anoche empezaron a recibir mensajes de texto con el procedimiento para realizar el cobro del apoyo económico por 3 mil pesos que les hizo el gobierno del estado. Asimismo, en la capital, los oferentes recibieron despensas por parte del ayuntamiento capitalino. En Tamaulipas no se aplicará la ley seca este fin de semana. No se preocupe. Resultaron falsos los rumores de que estaría vigente esta medida. El subsecretario de Finanzas del Estado emitió un comunicado donde se desmintió que se fuese a aplicar esta medida y indicó que la venta de cerveza será en los horarios permitidos por la ley. La Dirección de Tránsito de Ciudad Victoria, el Departamento de Alcoholes Municipales, la Policía Estatal y la Guardia Nacional realizaron desde la noche del jueves una verificación de protocolos sanitarios en Palapas y bares. Esto luego de que se ha detectado una gran cantidad de reuniones sociales que no están permitidas y en las que no se cumplen las medidas de distancia dictadas por la autoridad sanitaria. Servicio al Aire Libre estarán ofreciendo algunos restaurantes del Centro Histórico de Tampico, así como en el Paseo de la Cortadura, derivado de los protocolos de la nueva normalidad. A pesar del cierre que se dio a partir de este viernes en los panteones municipales, los trabajadores de cementerios de Victoria indicaron que la población sigue asistiendo a pedir que se les deje ingresar. Debido al repunte de contagios de COVID-19, este viernes, sábado y domingo, fin de semana en que se festejará el Día del Padre, las autoridades del ayuntamiento decidieron cerrar los panteones como medida de prevención. Jim Darling, alcalde de McAllen, Texas, solicitó al gobierno federal de Estados Unidos se autorice la entrada a la Unión Americana de Compradores Mexicanos, quienes ayudarían a mejorar las ventas en la región, desplomadas por la pandemia del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que él mismo ordenó directamente la suspensión del operativo en Culiacán, Sinaloa, el año pasado, cuando se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, para evitar que se produjeran asesinatos de personas inocentes. Las autoridades sanitarias han hecho un llamado a la población para no festejar el Día del Padre, para así evitar contagios y complicaciones graves por COVID-19. Si nos cuidamos, llegará el momento de festejar. Por lo pronto, enviamos una felicitación a distancia a todos los papás que este domingo estarán celebrando su día. En especial, un fuerte abrazo para mi papá. Gracias por el ejemplo, sacrificio y amor que siempre nos has dado. Te amo. Y con esto llegamos al final de este encorto. Cuídese muchísimo y que tenga un excelente fin de semana.